Muchas gracias, Presidente. Buenos días, colegas diputadas y diputados. Ya efectivamente se ha solicitado, Presidente, que se someta a votación la petición que se había hecho con relación a que se produzca el video. Pero se está desnaturalizando el acto elemental o esencial que nos tiene acá. Definitivamente, aquí, Presidente, ya todos conocen los hechos. Ya hay un pliego de preguntas que se han leído en dos oportunidades. El señor Ministro ya contestó cada una de las preguntas. Por lo tanto, yo no creo necesario, Presidente, que se reproduzca ese video. La verdad es que se está desnaturalizando, Presidente, este ejercicio. Y tampoco podemos concebir que un jefe de grupo parlamentario le esté dando instrucciones a usted de cómo llevar esta interpelación, porque casi se siente en su silla a conducir la sesión plenaria. Muchas gracias, Presidente.